Hola CurioCinefilos, ayer se llevó a cabo la 78ª edición de los Golden Globes, gala que premia lo mejor del cine y la televisión, según la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Una gala muy diferente a la anterior, pues no asistió ningún actor o actriz a la ceremonia, más que los que presentaban un premio y las anfitrionas. Los que sí asistieron a la gala fueron el personal médico que combate en primera línea la nueva enfermedad en Estados Unidos. Ahora sí, conozcamos quiénes fueron los que se llevaron las estatuillas en sus respectivas categorías. Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama La ganadora fue Gillian Anderson, por su impresionante interpretación de Margaret Thatcher en la cuarta temporada de The Crown. Entre las nominadas, en esta categoría estaban Elena Bonham Carter, también por The Crown, y Cynthia Nixon por Ratchet. Mejor Actriz de Miniserie La actriz que se hizo con la estatuilla fue Anya Taylor-Joy, por su trabajo en The Queen's Gambit, o Gambito de Dama. La joven actriz le ganó a Cate Blanchett y Nicole Kidman. Mejor Actor de Miniserie El ganador fue Mark Ruffalo, por su trabajo en La Innegable Verdad. Entre los nominados estaban Brian Cranston por Your Honor y Hugh Grant. Mejor Actor de Reparto en una Serie John Boyega se hizo con la estatuilla por su interpretación en la Serie Small Axe, venciendo a Jim Parsons por su personaje en Hollywood, Donald Sutherland y Daniel Levy. Mejor Serie de Televisión Musical o Comedia La serie ganadora fue Cheats Creek. Entre las otras nominadas estaban Ted Lasso, Emily en París, The Great y The Flight Attended. Mejor Actriz de Serie, Comedia o Musical La ganadora fue Katherine O'Hara, por su trabajo en Cheats Creek. Entre las otras nominadas estaban Kaylee Cuoco por The Flight Attended, Lily Collins, Jane Levy y Ellie Fanning. Mejor Actor de una Serie de Drama El ganador indiscutible fue Josh O'Connor por su actuación como el Príncipe Carlos en la Serie de Netflix The Crown, venciendo a Al Pacino y Jason Bateman. Mejor Película Animada Indiscutiblemente ganó Soul, la cinta de Disney y Pixar que cuenta la vida de un profesor de música que tras sufrir un accidente, tratará de volver a la Tierra para vivir su sueño de ser músico. Entre las otras cintas de animación nominadas estaban Unidos, también de Disney, Más Allá de la Luna y Los Groots 2. Mejor Miniserie La ganadora fue The Queen's Gambit, venciendo a otras miniseries como Poco Ortodoxa y Normal People. Mejor Banda Sonora La ganadora fue la banda sonora de Soul, la cual venció a la de Tenet, Cielo de Medianoche, Mank y Noticias del Mundo, aunque los compositores de Mank no se deben sentir mal, ya que son los mismos que los de Soul. Mejor Actor de Reparto en una Película El ganador fue Daniel Kaluya por su trabajo en Judas y el Mesías Negro. Entre los nominados estaban Bill Murray por En las Rocas y Jared Leto por Pequeños Secretos. Mejor Serie de Drama La serie que se coronó como una de las mejores series de drama y una de mis favoritas para ser sincero fue The Crown, el drama que cuenta la vida de la reina Isabel II y la familia real, que incorporó en esta cuarta temporada la historia de Lady Di y el Príncipe Carlos, y la llegada de la primera ministra mujer de Inglaterra, Margaret Thatcher. Sin duda, una serie que debes ver. Entre las nominadas estaban The Mandalorian y Ratchet. Mejor Actriz de Reparto en una Película La ganadora fue Jodie Foster, quien le quitó la estatuilla a Olivia Colman y Glenn Gloss. Mejor Actriz en una Serie de Drama La ganadora indiscutible fue Emma Curring por su interpretación de Diana Spencer, Lady Di, en la serie de Netflix The Crown, venciendo a Olivia Colman por la misma serie. Mejor Actor de Comedia o Musical El ganador fue Sacha Baron Cohen por Borat Siguiente Película Documental, venciendo a Andy Samberg por Palm Springs. Mejor Actriz Principal en Comedia o Musical La ganadora fue Rosamund Pike por su trabajo en Descuida, Yo Te Cuido, ganándole a Anya Taylor-Joy, Michelle Pfeiffer y Kate Hudson. Mejor Película Comedia o Musical La ganadora fue Borat Siguiente Película Documental La actriz Jane Fonda fue galardonada por el premio Cecil B. DeMille, el cual se otorga en honor a la trayectoria cinematográfica. Mejor Director o en este caso Directora, porque la galardonada fue Chloe Shaw por Nomadland, venciendo a David Fincher por Mank. Mejor Actor de Cine-Drama El premio más nostálgico y emotivo de la gala, ya que el ganador fue Chadwick Boseman por su impresionante interpretación en Marainy's Black Bottom. La que recibió el premio fue su esposa, quien dio un emotivo discurso en honor al fallecido actor. Chadwick Boseman se convierte en el tercer actor en ganar el Globo de Oro póstumo. Mejor Película Dramática La ganadora fue Nomadland, dirigida por Chloe Shaw. Entre las nominadas estaba El Padre y Mank. Sin lugar a dudas, esta gala ha sido diferente, pues los actores no estaban presentes para recibir sus premios, sino que lo hicieron desde la comodidad de sus casas. Ha estado llena de momentos graciosos y también emotivos, pero nos dan una idea de cómo estarán los premios Oscar de este año. Y hasta aquí el resumen de los Golden Globes 2021. Dime en los comentarios si estás de acuerdo o no con las series y películas que resultaron ganadoras. Aquí te dejo nuestras redes sociales donde compartimos curiosidades de cine y series y también muchos memes. Dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y bien, supongo que se acabó. Yo soy Cristian y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.